¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del día 1 de los TESPOS Gran Premio de Barcelona 2016 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, Sebastián Fetel fue el líder de la primera tanda. Como sabemos, les reitero que Sebastián Fetel fue el líder de la primera tanda a bordo de su Ferrari SF16H, cuyo nombre al cual le puso de apodo Margarita. El que ha completado el mayor número de giros en la pista fue Nico Rosberg con tan solo 119 vueltas. Como sabemos, la sesión matutina la del lideró Jenson Button y bueno, aquí podemos ver a continuación una lista de los tiempos. Con 103 vueltas lideró el piloto de Ferrari, el alemán Sebastián Fetel. Segundo, el germano Fines, actual líder del campeonato de Mercedes, Nico Rosberg. Tercero, Jenson Button de McLaren. Cuarto, Romain Grosjean de Haas. Quinto, Pascal Berlain de Manor. Sexto, Daniel Richardo de Red Bull Racing. Pierre Gasly de Toro Rosso llegó en séptima posición. En octavo, el mexicano piloto de pruebas de Force India, Alfonso Celis Jr. Alex Lin de Williams, noveno y Esteban Ocon de Renault en décimo lugar. Así fue la lista de tiempos de quienes lideraron esta primera tanda de pruebas post Gran Premio de España de la Fórmula 1. Y mañana se va a disputar otra tanda más. Espero que sea muy interesante. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós, Camifuera, chao.